Zafiro es un medical device cuyo tratamiento consta de dos partes. Número uno, un hidropil, donde inoculamos a presión principios activos para mejorar la calidad de la piel y hacer un peeling invisible. Y luego la aplicación de rayos infrarrojos, cuya virtud es regenerar tejido y hacer un calentamiento progresivo de la dermis para formación de colágeno y tensión. Entonces, este tratamiento lo podemos aplicar en personas jóvenes donde no hay flacidez, pero si quieren realizar una prevención activa del envejecimiento y también cuando hay una flacidez instaurada, forma parte de los tratamientos para evitar que esa flacidez vaya más y tratarla.